7.33 minutos de la mañana listo el reporte del tiempo para esta jornada un martes donde pues muchos apenas van empezando la semana prácticamente le cuento que tenemos cambios cosa que ya también le veníamos anticipando por la llegada de un sistema frontal un frente frío que genera el viento del norte este viento del norte ha soplado desde ayer por la noche y a lo largo de la jornada va a mantenerse también durante este martes empieza a disminuir la temperatura si acaso llega a los 19 grados como máxima y para esta noche es cuando realmente vamos a sentir la diferencia en la temperatura ya empieza a refrescar pero ya al finalizar la jornada esa necesidad de su hetero chamarra será pues más que necesaria y también hay que destacar la probabilidad de precipitación aumentando la humedad y la nubosidad esperamos llovizna ocasional esta precipitación no es generalizada pero está latente la temperatura por la tarde 19 grados mayormente nublado con el viento del norte viento del norte también durante la noche con una temperatura de 13 grados el cielo mayormente nublado y la probabilidad de lluvia entre un 10 y 20 por ciento mañana aumenta sobre todo muy temprano esperamos esta lluvia o llovizna mayormente nublado mínima de 10 por la mañana abrígue ese bien ya por la tarde alcanzaremos 16 grados fresco este próximo jueves medio nublado mínima de 9 y máxima de 18 grados frío por la mañana fresco por la tarde la probabilidad de precipitación el jueves solamente en un 20 por ciento el viernes sale el sol mínima de 9 y máxima de 22 frío por la mañana fresco por la tarde el sábado y el domingo regresa la probabilidad de precipitación pero solamente entre un 20 y 40 por ciento son porcentajes bajos hasta el momento el cielo mayormente nublado 13 como mínima y máxima de 18 a 20 grados durante esos próximos cinco días al menos por la mañana hay que estar bien abrigados cuidar de los pequeños y de las personas de la tercera edad considere este panorama hay que recordar que apenas vamos arrancando con estas jornadas y temporada donde la temperatura cada vez es más baja hasta aquí el reporte del tiempo y ahora te recuerdo que ya puedes disfrutar de esta nueva colección otoño invierno del sol con las últimas tendencia en ropa para dama caballero jóvenes niños niñas bebés moda para toda tu familia en todas las tallas ya precios que son increíbles a mí me encantó este look y sobre todo es muy cómodo de también el precio no me lo vas a creer este pantalón solamente cuesta doscientos cuarenta y nueve noventa de la tipo satín a mí me encanta y es de la nueva colección o de invierno ya disponible en tu tienda del sol preferido o bien en del sol punto com punto mx también puedes preguntar por whatsapp en el número que está apareciendo en tu pantalla pide todo lo que desees y del sol te lo llevas a tu casa y